Yo soy un negro bien feo a cada rato lo digo, pero tengo algo sabroso más abajo del ombligo. Le doy gracias a mi Dios por ser tan bueno conmigo, porque me dio un buenas tardes que pesa como tres kilos. Mi mujer en la cocina lo utiliza de rodillo, con el acuña a la puerta y machuca a los aliños. Tiene una gran longitud, parece un pan campesino, con un letrero que dice a mis piernas bienvenidos. A mis piernas bienvenidos, así feo como yo soy, me he comido más de un higo, con este bicho que tengo, me atrevo a matar un cochino. Tiene pesco ese caballo y un ojito como un chino, pa' que una mujer me deje, yo pienso que no hay motivo. Soy bueno por la cintura, me parezco un remolino, y lo que agarre a mi paso, eso queda destruido. Mi vecina se acercó y me dijo en el oído, quiero mirarle la punta, sáquelo por un bolsillo. No sea malito, sáquelo por un bolsillo. Apenas cuando lo vio, me dijo en tono sencillo, ni borracha que yo esté, le presto mi bocadillo. Eso tiene más verruga que frente de cocodrilo, que frente de cocodrilo. Un día me estaba bañando en la playa en calzoncillo. Se me acercó una muchacha y me dijo, mira Silvio, lo que te voy a decir, lo digo porque te estimo. Si fueras mate topocho, fuera bien grande el racimo, mijito.